Digámoselo De niño siempre tuve la esperanza de seguir, conseguir este mi sueño Hasta el fin entre la sombra camine sin que nadie me aplique a decir Y de mi zona, jugando el plástico, mando rojo, la zona de la piscola Esta es la historia de un tipo llamado Lucho, que se junta en la esquina con su amigo el papelucho Esto son las tres, me solo quiero una chela, para calmar el fuego loco de mi cabeza No llego por la pena, la noche andaba como chocopete, loco en una fiesta Ahora me llega un flashback de toda esa mierda Una encima en mi mesa, y arroz con huevo, en vez de una cazuela Y yo, cagao de ser